¡Hola, hola familia hermosa! ¡Bienvenidos a otro Viernes de Belleza! Chicas, y como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo un look de maquillaje para todas aquellas hermosuras que no tienen el tiempo de dedicárselo para verse preciosas, presentables para el trabajo, para el día, para cualquier cita que ustedes tengan, chicos, este look va a ir perfecto. Yo sé que ya muchos empezaron a ir a clases y pues muchos de ustedes obviamente van a tener niñitos que tienen que alistar, levantarlos, bañarlos, vestirlos, hacerles el desayuno, llevarlos a la escuela y para ustedes casi no les queda el tiempo para verse bonitas, para verse presentables para su trabajo, pues bueno, aquí les traigo estos 10 minutitos para que ustedes se los dediquen y se vean preciosas. También aquellas jovencitas que hay veces que ya les pega la flojerita y no quieren levantarse, arreglarse para irse a la escuela. Pues bueno, este look también va a ir perfecto para todas ustedes para que se los realicen y se vean preciosas irse a la escuela muy bellas. Así es que si están interesadas en quedarse conmigo a realizar este look en 10 minutitos, pues entonces pongámonos cómodas y hay que empezar. Y pues bueno, familia hermosa, como ustedes pueden ver, yo me les presenté aquí bien chimoltrufia. Porque yo quiero que ustedes vean chicos que desde un día antes tenemos que alistarnos para tener el tiempo para el siguiente día y realizar todas esas tareas que tenemos que hacer para alistar a los niños, para alistarnos nosotras, irnos al trabajo o cualquier cosa que tengamos que hacer. Así es que yo desde un día antes yo me preparo, voy viendo que es lo que me voy a realizar para el siguiente día, alisto mi ropa, me alisto mi cabello, alisto todo el maquillaje que voy a utilizar. Tenerlo listo para que ya nada más agarrar y salir rápido, prepárate y vámonos. Porque si no, no hay tiempo familia hermosa, yo sé, yo ya pasé por esas etapas. Gracias a Dios mis hijas ya están grandes, ya se graduaron de la escuela, a mí ya no me queda eso de que andarlas alistando y todo esto. Aunque la pequeña todavía sigue estudiando, ¿verdad? Pero ella ya se dedica a hacerse sus cositas ella sola. Y pues bueno, vamos a empezar por decirles que yo me baño en las noches, chicos. Ya cuando lavo mi cabellito, entonces yo lo seco un poquitito con la secadora que quede húmedo, que no quede completamente seco, pero tampoco que esté tan mojado. Luego ya le aplico un poquito de spray a todo mi cabello, lo vuelvo a cepillar y entonces yo me pongo esta cinta de aquí, miren. Esta cintita es de mi bata de baño, que es gruesa, la pongo doble porque entre más gruesa esté, para mí mejor. Porque mis rulos van a quedar un poquito más gruesos, más sueltos, no me gusta que queden tan marcados. Y pues bueno, yo ya empiezo a enrollarlo en esta toallita y me quedo con ella toda la noche para que el siguiente día nada más me la retiro y mi cabello queda precioso. Ustedes van a verlo al final, nada más les quise dar ese tip por si ustedes gustan realizarlo, quieren verse con su cabello enruladito, pues bueno, este es un tip muy bueno para que no estén utilizando las herramientas calientes y eso nos quita muchísimo tiempo. Y pues bueno, aquí yo tengo ya mi teléfono con el temporizador en 10 minutos. Yo quiero que ustedes vean que sí se puede, a lo mejor podría decir que yo me tarde un poquitito más, porque les voy a estar explicando que es lo que voy a utilizar y que esto, que lo otro. Así es que vamos a empezar, yo ya tengo aquí mi esponjita húmeda y mi maquillaje, listo. Yo mezclo dos productos familia hermosa, yo mezclo dos productos que son estas dos bases, ok. Esta de L'Oreal y esta de Fenty Beauty. Les dejo los productos en la cajita de información por si ustedes gustan adquirir lo que yo utilizo, ok. Así es que vamos a poner el temporizador, yo ya tengo aquí la mezcla de mi maquillaje y vamos a iniciar, ok. Ahí está, voy a empezar por aplicar mi base. Yo ya tengo mi rostro muy bien hidratado, eso también les recomiendo mucho, se hidraten su rostro para que les quede bien precioso su maquillaje. Hoy lo voy a aplicar mi corrector en lo que es mi párpado. Para no perder tiempo, en mi ojerita tampoco, simplemente la voy a hidratar con un corrector, pero hidratante. Y que me dé un poquito de luminosidad en mi ojera para que nos veamos fresquitas todo el día. Ahora vamos a aplicar el bronce, vamos a hacerle el contorno a nuestro rostro. Y lo aplico aquí en la patilla del cabello hasta el centro de mi rostro. Aquí viene el truquito familia hermosa para la sombra de nuestros ojos. Este mismo bronce lo voy a conectar aquí, de esta manera. Ok, me voy haciendo mi contorno, pero al mismo tiempo me lo paso hacia mi ojito. Y después sigo, sigo bronceando. Aquí damos pequeños golpecitos para que no quede tan marcado. Pasamos a la quijadita. Y ya está. Con esta misma brochita pueden ustedes utilizar el contorno de la nariz. Pero como a mí me gusta que se vea bien restringada, chicos, voy a utilizar otra brochita. Y con esta voy a usar el contorno con el mismo bronce. Siempre les he mencionado que entre más juntas hagan las líneas paralelas, pues más restringada se va a ver su nariz. Ok, ya que realicé los contornos, ahora sí voy a agarrar un poquitito de corrector de It Cosmetics. Este es el terminado hidratante. Este va a ayudarme a que mi ojera se vea bien fresquecita. Solamente lo voy a aplicar por debajo de mi ojera. Ahora lo voy a difuminar. Ya difuminado, paso mi brochita del bronce. Ahora voy a aplicar mi rubor. Voy a utilizar este de Milani. Lo voy a aplicar por encimita del contorno. Este rubor tiene un poquito de luminosidad, así es que se nos va a ver la carita bien refrescante, bien jugosita. Ahí dejamos reposar el corrector. Ahora voy a pasar a mis labios. No sé dónde está mi lápiz, mi lápiz, para los labios. Ay, se cayó. Ay, se me cayó. Voy a delinear. Voy a aplicar mi labial. Ahora sí voy a pasar a tomar una sombra en tonalidad como doradita. Y esta tonalidad me la voy a aplicar aquí, desde el medio de mi párparo hasta mi lagrimal. Ok, ahí está. Ya que se acentuó el corrector, voy a aplicar un poquitito de polvo en mi ojera. Voy a aplicar aquí en la zona T, que es donde a mí me suele salir grasita, para controlar esa grasa. Aquí en el puente de la nariz, aquí en la barbilla. Solo estoy aplicando el polvo donde no apliqué como polvos como el bronzer o el rubor, ok. Paso mi rubor nuevamente, nada más para quitar ese polvo. Una brochita esponjocita para quitarle el exceso de contorno a mi nariz, y se nos vea más sutil. En mi nariz voy a aplicar un poquito de iluminador. Voy a aplicar este doradito con este color champagne. Y como este está más clarito que el que llevé en mi párpado, lo aplico aquí en mi lagrimal. Aquí los uno. Y listo. Vamos a empezar a rizar las pestañas. Aquí si tú tienes unas pestañas bien preciosas, nada más aplícate tu rímel. La verdad es que a mí me gusta aplicarme pestañas bien naturalitas, chicos. Para que mi look se vea mucho más elegante, mi ojo se vea más despierto, un poquitito más grande. Que es muy pequeño mi ojo. Así es que la pestaña postiza a mí me ayuda muchísimo. Pero si tú no eres de pestaña postiza, solamente rízatela y aplícate el rímel. Y ya con eso te vas a ver preciosa. Yo utilizo este de Colossal, el Waterproof. Este es de la marca Maybelline. Este me ayuda a mantener el rizo todo el día. Y para que mi look se vea un poquitito más natural, en esta ocasión no voy a llevar sombra de ojo en mi párpado inferior. Solamente vamos a aplicar el rímel. Ok, vamos a dejarlas así. Voy a pasar a mis cejas. Yo mis cejas son bien problemáticas, familia hermosa, porque casi no tengo. Así es que si ustedes no batallan mucho, se van a ahorrar mucho tiempo para su ceja. Este solamente lo voy a utilizar desde tres cuartos de mi ceja. Hasta donde yo la formo, que es en dirección a mi cien. En esta ocasión no me la voy a hacer tan dramática, vaya un poco más sutil. ¡Gracias! 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 Ok, ahí están las cejas. Ahora, como les digo, si ustedes no se aplican pestaña postiza, pues ahí tienen el look, chicos, terminado. Miren familia hermosa, 9.47, ahí está listo nuestro look. Ya nada más se suelta en su cabellito y listo. Pero yo me voy a aplicar un poquitito de adhesivo de mis pestañas, pero aquí viene el truquito. Lo voy a aplicar directamente en mi párpado para que mi pestaña se pegue muy rápido. Así no nos esperamos tanto tiempo en que seque. Como les digo, voy a utilizar estas de Ardell. Son las Naked, que son las desnudas. Estas son bien naturalitas. Y como pueden ver, miren el adhesivo ya está listo para aplicar la pestaña. En la piel se seca muy rápido porque nuestra piel es calientita, así es que rápido, rápido está listo para aplicarse. Miren, rápido familia hermosa, súper rápido. Les recomiendo este paso, nada más que pues el mío ya casi no tiene, ¿verdad? Y me tardo un poquitito más en sacarle. Pero yo aquí les traigo nada más mis truquitos, chicos, que me funcionan bastante bien. Miren, aquí está. Ustedes son testigas de que no les miento. Apenas lo aplico, aplico la pestaña y está lista. Ahí está nuestro look, familia hermosa. Vamos a retirar esta cosita que son las que me aplico en la noche. Aquí lo amarro con una liguita de plástico para que se sostenga así en un bond. Aquí está. Ok, vamos a retirarla. Lo jalamos hacia arriba. Y como les digo, esta es la cintita, miren, de la toalla de mi baño. La pongo doble para que me quede gruesa y me quede más sueltito el rulo. Aquí se quedó la liguita. Déjenla, retiro. Ok, y aquí ustedes ya nada más se lo estilizan con sus manos, chicos, miren. Y ya conforme pasan las horas, pues esto se va a ir aflojando más, le van a quedar los rulos más sueltos. Aquí depende cómo lo quieran estilizar ustedes. Y pues bueno, familia hermosa, aquí regreso con el look terminado, chicos. Como ustedes pudieron ver, no se necesita invertirle bastante tiempo a un look para vernos preciosas, para vernos presentables. Ya sea cualquier ocasión que ustedes necesiten arreglarse, este look va perfecto. ¿Por qué no? Se ve muy bonito, muy elegante y sin necesidad de invertirle bastante tiempo. Simplemente tenemos que organizarnos desde un día antes, planearlo. Y claro que nos puede funcionar. Así es que si a ustedes no les funciona este look del cabello suelto, chicos, pues ya con el cabello rizo ustedes se pueden peinar de cualquier manera. Estilicen su cabello dependiendo cómo lo requiera su trabajo, dependiendo cómo las acepten en la escuela. Y pues bueno, ustedes déjenme dicho en los comentarios si quieren que les traiga un tutorial de peinados rapiditos, fáciles, que se vean elegantes, que se vean casuales, que se vean preciosos, pero que no perdamos mucho tiempo. Pues ustedes déjenme dicho en los comentarios y yo con mucho gusto se los traigo. Y pues bueno familia hermosa, aquí se los presento de diferente look. Me arreglé mi cabellito diferente, me apliqué un poquitito de iluminador por debajo de mi ceja, sombra por debajo de mi ojo, iluminador en mi pómulo y pues el labial obviamente en color bronce. Este look en tonalidades bronce nos va perfectas a todo tipo de piel para cualquier ocasión, ya sea de día, de noche. Así es que espero que a ustedes les guste para que se lo realicen. Así es que espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si fue así, pues entonces espero me haya ganado su like. Y si tú es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que las quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.